Los todoterreno del Club 4x4 Calamocha han regresado a la comunidad valenciana para ayudar a los afectados. Hoy han salido en torno a las 5 y media de la mañana. Su destino ha llegado hasta Catarroja y el objetivo seguir ayudando a sacar los coches de los garajes. Vamos a saludar ya a María Villalta. Ella es periodista y compañera de los servicios informativos de esta casa de Aragón TV y voluntaria del Club de 4x4 Calamocha. Muy buenas tardes, María. Hola, buenas tardes, compañeros. ¿En qué lugar os encontráis ahora mismo? Ahora estamos en el vuelo de Albal, a unos metros más allá que antes de Catarroja, pero ahora mismo estamos en el límite entre Albal y Catarroja. Estamos viendo las imágenes. ¿Estáis ayudando con vuestros vehículos, vuestros todoterreno, a sacar vehículos que todavía estaban en el interior de los garajes? Sí, hemos salido esta mañana, decalamos sobre todo una veintena de todoterrenos. Es el segundo fin de semana que venimos a la comunidad valenciana para ayudar. Llevamos toda la mañana en esta calle, en este garaje, hemos sacado unos nueve coches que estaban muy atascados y que los bomberos en realidad no podían acceder con su maquinaria. Entonces, pues coordinados también con SOS 4x4, hemos venido y hemos estado en contacto con Protección Civil, con la Policía Local, con la Guardia Civil, para acudir a los garajes donde ellos nos indicaban que podíamos ser de utilidad. Aquí detrás tengo parte de lo que hemos sacado esta mañana en el garaje y ahora se acaban de llevar uno de los coches que hemos sacado y ahora mismo vamos a sacar pues otro más porque desde luego aquí hay faena. María, ¿cuántos voluntarios aproximadamente estáis desplazados hoy allí hasta Albalo? Estamos más o menos una veintena de voluntarios, la mayoría son de Calamucha, porque hemos cumplido aquí con más 4x4 que vienen desde Madrid, desde Ezequiel, y aquí pues entre todos intentamos echar una mano. Hay muchos que ponen los 4x4, otros empujan, otros ponen las pingas y otros pues reparten lo que hemos recaudado por la semana en Calamucha y en estos puntos. Es ya la segunda vez que estáis allí porque el fin de semana anterior también se desplazaron con bañeros voluntarios. ¿Ha cambiado mucho? Te han dicho que se ha cambiado mucho la situación. ¿Cómo han encontrado? Ana Vanessa, te voy a mover porque justo acaba de venir ahora una pluma para sacar otro de los coches, entonces hay un poco de ruido y me envuelvo. ¿Me preguntabas, perdón? Sí, María, te decía que no es la primera vez que estáis ahí en la Comunidad Valenciana como voluntarios, ya habíais ido el fin de semana anterior. Sí, eso es, el fin de semana anterior estuvimos en Manzanasa y este fin de semana hemos vuelto, pero hay mucha gente también del Club 4x4 que lleva aquí desde el jueves. María, no sé si habéis tenido oportunidad de hablar con algunos de los vecinos. ¿Qué os dicen? Pues es que la gente está, por un lado, muy agradecida, también un poco crispada. Los voluntarios nos reciben con los brazos abiertos, están ayudando realmente a los que venimos a ayudar. Te ofrecen entrar a su baño, te ofrecen comida, te ofrecen agua, te ofrecen mascarillas, ellos que prácticamente lo han pedido todo para que tú estés bien, porque valoran lo que estás haciendo y al final, pues es gratificante como voluntaria, pero también demuestra esa parte de humanidad que la tragedia no ha conseguido arrastrar. Hoy es sábado, ¿la previsión es estar todo el fin de semana allí? En principio sí, en principio sí. No tenemos todavía muy claro dónde vamos a dormir, pero desde luego hasta el lunes que volvería a los pasillos de Aragón Televisión, la intención es que hagamos todo el fin de semana. Pues María, muchísimas gracias por atendernos. La enhorabuena también a todos los voluntarios y componentes del Club 4x4 de Calamocha que no han dudado en desplazarse hasta allí para ayudar a los afectados. Gracias, un abrazo. Gracias a vosotros.